Comenzamos a tratar este tema que generó mucha polémica en la jornada de ayer en la escuela número 254 con la intervención del Consejo General de Educación a través de la supervisora Rita Garay donde se llevó a cabo el desplazamiento de la directora de la institución educativa y la vicedirectora. Ambas docentes ahora cumplen funciones. La directora en la escuela 906 del barrio Malvinas y la vicedirectora fue designada para cumplir funciones administrativas en la escuela número 773 del barrio San Lorenzo. Un grupo de padres estuvo en contra de esta medida en claro apoyo a la directora Angélica Baez. Intervino un instructor sumariante que hizo un relevamiento, tomó declaraciones y hay un expediente importante que está siendo evaluado y la investigación continúa para determinar la sanción definitiva. Hoy nosotros hemos dialogado con la directora que ha sido desplazada, Angélica Baez, quien manifestó su predisposición para colaborar con la investigación en caso de que se la requiera para prestar declaración no tiene inconvenientes y sentenció que lo más importante es que la actividad escolar en la escuela 254 continúa sin cambios. Sí, es una determinación del Consejo General de Educación, sí. Así que estamos a que llegue la etapa investigativa final y bueno, estamos en la mejor predisposición para que esto llegue a un bien común, sí, porque es una institución muy grande. Dar también tranquilidad a los padres, a los docentes, que esto sigue trabajando muy bien como siempre lo estamos haciendo, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. La señora Natalia Rivero está a cargo de la institución, así que sigue normalmente lo que es la parte pedagógica, la parte común de la escuela, así que bueno, dar esa tranquilidad a los padres y bueno, y esperar a que esto se aclare muy prontamente. ¿Esta separación es algo provisorio? Sí, así nos, cuando vino el instructor sumarial con la señora supervisora, así es provisoriamente para realizar las investigaciones administrativas que se va a hacer en la escuela. ¿Ahora usted tiene que trabajar en otro lugar? Sí, según la determinación del Consejo General de Educación, tengo que prestar mi servicio en la escuela 906 del barrio Malvinas. Cuando pasan este tipo de cosas o ahora la investigación, ¿usted va a tener la posibilidad también de hacer declaraciones con respecto a la situación? Bueno, eso depende si necesitan mis declaraciones todavía, no hay nada escrito, sí que me ha llegado a mi persona, así que bueno, cuando lo necesite, sí lo voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.